hola creadoras y creadores el día de hoy te explico cómo hacer el cuello con banda separada la característica de este tipo de cuello es que las dos piezas que lo componen van a ser separadas y se pueden combinar diferentes bases textiles lo primero que necesitamos es el contorno del escote posterior lo vamos a medir doblando el metro sin tener en cuenta las medidas de costura vamos a tomar también la medida del escote delantero sin tener en cuenta la medida del cruce de botón vamos a doblar el metro y vamos a escribir esta medida cuando tengamos ambas medidas las vamos a sumar y las multiplicamos por dos para obtener así la medida del escote o contorno total vamos a iniciar con la parte superior del cuello para esto vamos a hacer un ángulo recto y marcamos la letra a desde el punto a hacia la derecha vamos a medir la mitad de el contorno total del escote y marcamos la letra b desde el punto a hacia arriba medimos tres centímetros y medio y marcamos la letra c desde el punto b hacia arriba también medimos tres centímetros y medio marcamos la letra d y unimos con un rectángulo los puntos a b c y d desde el punto a hacia arriba medimos medio centímetro y marcamos la letra e desde el punto e hacia adentro vamos a medir medio centímetro y marcamos la letra f desde el punto de hacia afuera medimos dos centímetros y marcamos la letra g y desde la letra g hacia arriba medimos un centímetro y medio y marcamos la letra h ahora vamos a buscar la mitad de los puntos c y d y en la mitad vamos a marcar la letra y comenzamos a unir los puntos con una semicurva muy suave unimos los puntos h y luego con recta vamos a unir el punto y se con recta vamos a unir el punto c e y f y con semicurva el punto f hasta el b y con recta el punto hb de forma horizontal marcamos la línea de aplomo y marcamos esta pieza con cuello y doblez de tela en la parte de los puntos c y vamos a darle un centímetro de costura por donde te muestro y vamos a hacer la banda que es la pieza que va confeccionada en el escote de la prenda hacemos un ángulo recto y marcamos la letra a desde el punto a hacia la derecha vamos a medir la mitad del contorno total del escote y marcamos la letra b desde el punto a hacia abajo vamos a medir tres centímetros y marcamos la letra c y desde el punto b hacia abajo medimos tres centímetros y marcamos la letra d unimos con recta los puntos a b c y d para formar un rectángulo en el punto d y en el punto b hacia afuera marcamos la medida del cruce de botón y vamos a escribir las letras e y f y unimos con recta estos dos puntos desde el punto a hacia arriba medimos medio centímetro y marcamos la letra g desde el punto b vamos a medir el contorno dividido 7 y marcamos la letra f desde el punto c hacia arriba medimos medio centímetro y marcamos la letra y ahora desde el punto g hacia adentro medimos medio centímetro y marcamos la letra acá vamos a unir con recta las líneas gk con semicurva los puntos kf con recta el punto fb y vamos a crear en el segmento y g unimos con recta vamos a borrar las líneas que nos sobran damos la información de dobles de tela y costura por donde te muestro marcamos esta pieza como banda espero que este tutorial te haya gustado y te invito a seguirme en mis otras redes sociales